Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión te traigo unos consejos que te van a ser muy útiles para configurar correctamente tu aplicación de Google Play La aplicación desde donde solemos descargar nuestras aplicaciones, juegos, incluso comprar música o películas En este vídeo te voy a dar algunos tips, algunos consejos para que lo tengas protegido por ejemplo por contraseña para que las aplicaciones no se actualicen de manera automática o incluso opciones para proteger mediante control parental los dispositivos de tus críos Así que ya sabes, si quieres conocer todos estos tips que nadie debería dejar de conocer pues entonces os invito a que sigáis viendo el siguiente vídeo Pues bien, tal y como les he comentado en la entradilla del vídeo hoy les voy a dar algunos consejos, algunos tips para configurar correctamente vuestro Play Store la tienda de aplicaciones de Google Consejos para adultos, para cualquier persona que quiera tener a salvo su cuenta de Google que no se pueden hacer compras sin su permiso e incluso algún que otro ajuste que podemos habilitar para controlar por ejemplo los dispositivos que tienen los pequeños del hogar ¿Vale? Venga, vámonos al Play Store de Google aquí lo tenemos y simplemente vamos a hacer así un desplazamiento y nos vamos a ir aquí a la zona donde pone ajustes ajustes de la cuenta y aquí vamos a encontrar cositas muy interesantes primero de todo podemos administrar las notificaciones clicando en la primera opción y aquí podemos controlar lo que queremos que nos notifique la tienda de aplicaciones de Google podemos habilitar que nos notifique cuando hay actualizaciones de aplicaciones cuando queremos recibir actualizaciones automáticas y para la cuenta registro previo o ofertas y promociones si vamos hacia atrás ya empezamos con cositas muy interesantes como por ejemplo la preferencia de descarga de aplicaciones si clicamos aquí tenemos la preferencia que yo tengo ajustada porque tengo una buena tarifa de datos y entonces me da igual que actualice las aplicaciones desde cualquier red pero tenemos opciones como veis para actualizar solo por Wi-Fi o preguntar siempre antes de actualizar ¿Qué más tenemos? Actualizar aplicaciones automáticamente clicamos aquí y desde aquí le podemos decir exactamente lo mismo que actualice las aplicaciones automáticamente por cualquier red solo cuando estamos conectados a una red Wi-Fi o que nos pregunte siempre qué aplicaciones actualizar puede ser que tengamos aplicaciones por ejemplo en un TV Box que la última versión de Netflix no suele funcionar bien ya que necesita una versión especial de Netflix y siempre el Play Store nos dice de actualizar Netflix bueno pues en este caso le diríamos no actualizar aplicaciones automáticamente y que siempre nos pida permiso yo lo dejo aquí solo vía Wi-Fi tenemos aquí para borrar el historial de búsquedas local y después tenemos una opción muy interesante que os va a venir muy bien a todos los que seáis papás y bueno vuestros hijos tengan dispositivos ya sean smartphone o tablet tenemos aquí el control parental que como veis yo lo tengo desactivado ya que es mi móvil personal pero por ejemplo en el dispositivo de mi hijo clico aquí ¿vale? y simplemente habilitando esta pestañita de aquí arriba ponemos un pin en este caso voy a poner cuatro ceros porque es simplemente de prueba repetimos el pin lo volvemos a confirmar ¿vale? y una vez lo tengáis confirmado tengáis el pin lógicamente ese pin no tiene que saberlo vuestro hijo pues aquí podéis controlar lo que sucede en aplicaciones y juegos en películas y en música clicamos en aplicaciones y juegos y como veis ahora mismo están permitidos todos pero imaginaos que tenéis un crío que tiene 7 añitos pues le clicamos aquí ¿vale? le damos a aceptar y solo se van a permitir las descargas de aplicaciones y juegos que tengan una edad máxima de 7 años tenemos para elegir hasta 3 años que es el más restrictivo hasta 7 años hasta 12 años hasta 16 años y más de 18 años que serían permitir todo ¿vale? yo en este caso teniendo un crío que tiene ahora mismo 9 años lo dejaré aquí en PEGI 12 ¿vale? y ya confirmaríamos estaríamos seguros de que las aplicaciones y juegos que se puede bajar desde el Play Store están adecuadas a su edad ¿vale? que no queréis habilitar el texto pues bueno lo volvéis a poner como está y simplemente ya está y desde aquí lo habilitamos o deshabilitamos si queremos volver a habilitarlo lógicamente vamos a tener que generar de nuevo un beat ¿vale? esta ha sido una opción muy interesante para todo aquel que tiene menores en casa y que tienen dispositivos pues es una manera de estar más seguro de lo que se descargan o no se descargan desde el Play Store de música o sea desde el Play Store de Google perdón así como desde la tienda de música o desde la tienda de películas que es exactamente igual el proceso a seguir después tenemos una opción muy interesante que es esta de acá de pedir autentificación por huella digital simplemente al habilitar esta casilla nos va a salir aquí nuestra cuenta ponemos la contraseña de nuestra cuenta la contraseña con la que nos hemos logueado en Google Play y una vez pongas la contraseña ya te deja habilitar esta casilla y va a utilizar la huella dactilar para las compras o sea cuando hagas una compra en el Play Store de una aplicación te va a pedir que pongas la contraseña como siempre o que utilices tu huella dactilar que es la misma que tienes guardada en tu terminal Android ¿qué más? una opción muy importante es la de pedir autentificación para realizar compras esta opción es muy importante que la implementéis ya que por defecto viene implementada creo cada 30 minutos y yo lo pongo siempre que me pregunte o sea que me pida contraseña o huella dactilar para todas las compras realizadas a través de este Google Play en este dispositivo así cada aplicación que compre voy a tener que confirmar con la contraseña o con la huella dactilar mientras que si pongo nunca no me va a pedir la contraseña ni huella dactilar nunca y si pongo cada 30 minutos lo que va a pasar es que yo voy a comprar ahora por ejemplo una aplicación me va a pedir autentificación pero esa autentificación va a servir durante los próximos 30 minutos así que todo esto es muy importante que lo tengáis bien habilitado yo lo pongo en el primer caso para que siempre pida la autorización y sobre todo si lo tenéis si tenéis habilitado las compras en los terminales de vuestros hijos de los más pequeños de la casa es muy importante que esto lo tengáis bien puesto para que pida la contraseña lógicamente que tu hijo no pueda comprar por su cuenta y que encima la pida cada vez que se haga una compra ¿vale? es una de las opciones más interesantes y bueno después tenemos aquí una opción que se llama Google Play Instant ¿vale? que es simplemente habilitando aquí las cuentas que nosotros queramos vamos a habilitar para poder utilizar esas aplicaciones instantáneas y bueno después tenemos aquí otra opción que es proteger mis actualizaciones quiero recibir una notificación si otras fuentes intentan actualizar las aplicaciones ¿vale? si clicamos aquí por ejemplo suponer que tenemos habilitado que tenemos instalada la tienda de Aptoide o cualquier otra tienda alternativa si una de esas tiendas quiere actualizar alguna aplicación que hemos descargado e instalado directamente desde el Play Store de Google nos va a mandar una notificación diciendo cuidado que hay esta tienda Aptoide que está intentando actualizar por ejemplo Google Play YouTube cualquier aplicación que hayamos descargado desde el Play Store de Google y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido de ayuda ya que les he explicado en muy poquito tiempo habéis visto como hemos entrado a los ajustes del Google Play y os he explicado todo lo necesario para que tengáis vuestro terminal protegido y lo más importante para que tengáis protegido el terminal de los más pequeños de la casa y sin más me despido de todos vosotros como siempre suelo hacer si te ha gustado el vídeo recuerda deja el like deja tu comentario y comparte este vídeo Comunidad Androides Comunidad Androides Comunidad Androides